hola hola mi queridísima familia creativa reciban muchos saludos y besos de parte de su canal y en esta ocasión te invito a hacer estas bonitas rosas puedes utilizar las rojas ahorita para la temporada del 14 de febrero o recuerda que ahorita para primavera las podemos hacer de diferentes colores blancas amarillas rosas rojas como las necesites así que vamos a necesitar una hoja tamaño carta de color rojo vamos a doblarla de esta forma para conseguir el cuadrado perfecto y vamos a recortar el excedente o el sobrante luego vamos a hacer cuatro dobleces para conseguir las dos cruces en la parte central esto es vamos a doblarla en forma vertical y en forma horizontal y luego en forma diagonal y el objetivo es conseguir cuatro triángulos en total suena un poquito complicado pero ya haciendo los dobleces se te hace súper facilísimo recuerda que los dobleces los tenemos que marcar perfectamente porque estamos trabajando con origami y muchas ocasiones si lo hacemos sin el doblez perfecto se empieza o queda deformada mi rosa así es que los dobleces lo más delicado que se pueda ahora vamos a marcar muy bien lo que son los triángulos pero los que vamos a tomar son los centrales si lo doblamos por la parte de arriba se nos complica si volteamos la hoja y tomamos los centrales hacia adentro entonces se nos hace un poquito más fácil nos tiene que quedar de esta forma los centrales van hacia adentro y ya quedan los dos triángulos en la parte de arriba volvemos a remarcar una vez más y ahora vamos a tomar las puntitas y las vamos a doblar hacia arriba y vamos a remarcar una vez más la parte de abajo esto lo vamos a hacer de nuestros cuatro lados recuerda es muy importante remarcar perfecto para que nuestra hoja quede lo más delgadita que se pueda y los dobleces nos permitan hacer nuestra rosita perfecta recuerda que te estamos invitando a que te suscribas al canal y a que actives la campanita de notificaciones para que youtube te indique la hora en la que estamos subiendo nuestro contenido aquí ya tenemos bien remarcado y fíjate bien aquí empieza el truco lo más importante y lo más fácil en menos de cinco minutos tú tienes tu rosita queda de esta forma vamos a voltear y empezamos a armar la rosa aquí ya empezamos con el truco abrimos nos tiene que quedar de esta forma y vamos a meter una de las puntas entre el lado contrario nos tiene que quedar así puedes hacerlo de derecha a izquierda o puedes hacerlo de izquierda a derecha no importa sólo lo que importa es que tienes que meter una punta dentro de la otra punta vamos a buscar la parte central lo más centrado que nos quede vamos a doblar en triángulo y con ayuda de nuestras tijeras vamos a súper 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 marcar bien los dobleces esto es para que no se nos deformen los gajitos porque aquí ya estamos creando los gajitos de la rosa por eso es que tenemos que doblar a la mitad para que todos nos queden prácticamente iguales bien bien remarcado y vamos a hacer lo mismo del otro lado igual tomamos nuestras dos puntitas abrimos y una de las puntas la metemos entre la otra punta como te comento puedes hacerlo de derecha a izquierda puedes hacerlo de izquierda a derecha no importa sólo tienes que meter las dos puntas para que los gajitos sean los que se puedan ir armando en la parte de abajo me parece súper bonita esta idea porque puedes regalar rosas de papel y la verdad van a quedar hermosísimas como te presenté en la intro igual hacemos muy bien nuestro doblez y con ayuda de nuestras tijeras remarcamos una vez más el objetivo es que quede lo más doblado que se pueda para que se abra bien y la rosa luz está bonita aquí prácticamente acabamos de formar los gajos lo vamos a voltear antes de voltear lo vamos a doblar la parte sobrante esto es súper súper necesario porque la parte de abajo se tiene que abrir nos tiene que quedar un cuadrito doblamos de los dos lados y al momento de abrir ese cuadro tiene que quedar bien remarcado por eso es que te recomiendo doblar por ambos lados ahora vamos a extender nos tiene que quedar dos orificios estos dos orificios que tenemos de este lado estos dos orificios nos tienen que quedar ambos lados al momento de que yo jalo los dos triángulos se abre el cuadrado en la parte de abajo ese cuadrado es el que estamos buscando prácticamente lista para empezar a abrirla pero antes de abrirla vamos a crear lo que es el tallo o la parte donde se toma nuestra rosita para esto vamos a necesitar un rectángulo de color verde recuerda que es opcional puedes utilizar los verdes que tengas en casa yo estoy utilizando este verde bandera y voy a recortar un rectángulo de 10 centímetros por lo alto de mi hoja que normalmente es 27.7 yo lo estoy haciendo de 10 centímetros puedes trabajar de los centímetros que necesites y voy a hacer un churrito con ayuda de mis dedos aquí puedes remojarlo un poquito para que resbale más fácil y con ayuda de tus dos manitas vas a ir enrollándolo con el objetivo de que quede lo más delgadito posible en la parte de la punta yo estoy colocando silicón para que sea un poquito más rápido lo del vídeo pero recuerda que si tú haces varias veces este rollito automáticamente dobla rápido y queda sin necesidad de utilizar resistor yo aquí coloco una gotita de silicón caliente para que quede bien reforzado queda lo que es el palito de mi rosa ahora voy a tomar ya mi rosita voy a introducir coloco también silicón caliente para que me quede más reforzado para que no se vaya a deshacer al momento de crear mi ramo ya tengo mi rosita lo que me falta entonces es empezar a sacar mis gajitos y es súper fácil y padrísimo tomamos nuestro gajo en la parte de arriba como si estuviéramos pelando un plátano lo abrimos y le vamos a dar la forma circular hacia afuera vamos a hacer lo mismo con los cuatro bajitos y tenemos nuestra rosa lista para regalar una bonita idea no nada más para este 14 de febrero puedes hacerlas en diferentes colores ahorita que se viene la primavera quedan padrísimas en diferentes colores así es que te invito a que vayas por tus materiales recuerda que nos encuentras en todas las apps en tick tock en instagram en guay donde vas a poder encontrar el paso a paso también queremos agradecer a todas las personitas que todos los días se suscriben en facebook y en youtube los dejo con este contenido y nos vemos en nuestro próximo videito bye bye